Hola, ¿qué tal? Aquí Fuenmore y estoy un día más con Crash. Crash Bandicoot, claramente. Y vamos a hacer Boulderdash, que es el siguiente nivel, después de... ¿Os acordáis de este vídeo? O sea, de este nivel en el vídeo anterior, que había puentes y puentes y puentes y puentes. Pues, seguimos con este nivel y vamos a ver qué nos depara. Ay, señor, señor. Este Crash me está poniendo un poco las cosas difíciles. Oh, ahora que lo pienso, hace mucho que no grababa y recuerdo de que nos hicimos un Game Over, ¿no? Sí, creo que nos hicimos un Game Over. Vale. Esto es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es correr. Y no hacednos un Game Over. Pues eso, así, salto, salto, salto. Pasamos el túnel este. Saltamos, saltamos, saltamos. Saltamos y saltamos. Y saltamos. Y... Y saltamos. De verdad es que no hay más que hacer que saltar y correr. No sé yo cómo nos pudimos hacer un Game Over si solo hay que saltar y correr. Ahora hay que esquivar aquí estas vallas. Otro túnel. Y ahora tendremos que saltar, seguro. Sí. Se mueven un poco las plataformas. Uf. Sigo, 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 sigo. Venga. Otro checkpoint. Vale, a ver. Activamos esto. Tres, uno, dos. No nos ha pillado. Venga, va. Llevamos 11 de 35. Nos quedará otras dos, a lo mejor. Otras dos. Saltamos, esquivamos, esquivamos, saltamos. Esquivamos, esquivamos. Y ahora vendrán saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El túnel de la muerte. Otro saltito. Esquivamos, esquivamos. Otro saltito. Esquivamos. Ahí, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, corre. Ahí, otra vez saltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se acabó el nivel. Oye, pues yo este nivel ya me lo he tenido que pasar, ¿eh? Aquí es imposible que nos hubiéramos hecho un game over. Muchas cajas nos hemos dejado. Para mí, que el game over nos lo hemos hecho en otro nivel y por no guardar me he tenido que volver a hacer este. Vaya, vaya, vaya. Veamos a ver. A ver, veremos, a ver. Ya os digo. A mí me suena de que este ya lo hemos hecho. Sunset vista. Antes de nada le voy a dar al L2. Exactamente. Exactamente. Estamos en nuestro recuadro. Voy a darle a guardar. 34%. Perfecto. Bueno, pues vamos a darle a Sunset vista. A ver si se me aclaran las ideas. Y vemos cómo es este nivel. Mi idea es subir los juegos enteros. Ah, sí, sí, sí. Exactamente. Perdimos las vidas aquí. Se ve que el otro no le guardamos. Y por eso estamos otra vez aquí. Pues eso, que mi idea es subir los juegos enteros. Pero veo que... Me está dando ganas de jugar al 3, que es el que más he jugado. Y dejar este un poquillo aparcado. Y ponerme directamente con el 3. ¡Entra! Vale, un uca uca. Hay una vida aquí. No me la querían dar. Bueno, bueno, a ver... Tutto dragoncillo ese. Asqueroso, lagarto. Pero es que me estás contando. ¿Cómo mato a eso? Con un círculo. ¿Y tengo que empezar desde el principio? Pues sí que vamos bien. A ver. El juego creste. Salto y salto. Porque no sé quién nos limpas. Una vida muy rica. ¡A la puta la vida! ¡Otra vez! Vale, venga. Ataca, ataca, ataca. Esta vez rompo la caja. Ya me da igual. Vamos, a ver. A ver si me voy a hacer otro game y no ver a lo tonto. Salto, salto, irme, salto. Este juego se ve que es más difícil porque solo tienes salto y círculo. En otros juegos tienes el... O sea, salto y el círculo que es el cuadrado. En otros juegos tienes el círculo que te deslizas por el suelo. Y eso te ayuda a avanzar más rápido. Pero se ve que este no. Vale. Vale, 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 vale. Salto aquí. Y espero que vengan los murciélagos feos estos. Vale. A ver, tenemos que saltar y dar el cuadrado. Todo mal por culo. Dos por uno. En Carrefour y todo eso. Vale, un check coin y una vidita rica. Y otras dos viditas. Joder. Están que nos lo regalan. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Salto aquí. Ahora aquí. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Vale, va a ver. Sí. Vale. Aquí. Aquí. Y tonto. Siempre me pasa igual. Siempre me pasa igual. Con suerte tenemos aquí el check coin ya cogido. Y nueve vidas. Esperemos no cagarla demasiado. A ver. Ven para acá, Timbal. Perfecto. Perfecto. Chachi de Hawái. Chachi de Hawái. Vale. A ver. Ahora. 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 Sube. Check point. Toma ya. Bueno, a ver. Vale. Hemos cogido un... Cucauta. Vale, bien. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Al agujero. Vale. Aquí los tres directos. Vámonos. Vale. Uf. Murciélagos. El wok. Vale. Van a la vez. Así que ahora, ahora y ahora. Perfecto. Y ahora el dragoncillo este asqueroso. Joder. Salen los dos. Sale el uno. Salen los dos. Se me atentó. Puta madre. Pa' dentro. Son todos iguales estos. Y otro check point. Buenito. Buenito, no. Cagoñez. Aquí, aquí, aquí y aquí. Uf. Con los... Nos han puesto aquí la... Espera. Primero me lo paso y después hablo. A ver, a ver. Ahí. ¡Ah! Que se cae. ¡Hijos de puta! ¡Hijos! No sabía yo que me quemaba con las fuentecillas. Vale, a ver. Porque también hay unos... Sitios de estos... Que se meten pa' dentro. Si te quedas parado. Ahora. 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 Y aquí. Vale, yo me quedo aquí parado, eh. Tranquilo. Al walk. Y a la plataforma. Vamos. Y a la plataforma. Y a aquí. Bueno. A ver. Esta asquieta... Joder, que no es difícil esto ya. Salto aquí. Subo aquí. Ahora esta. Seguimos con esta. Esta pequeñita. Y para arriba. ¡Vamos! Parece que hago aquí las instrucciones. Voy a elegir unas gumpas. Que nos viendran bien. Nos viendran. Nos viendran bien. Las gumpas. A ver. Que me equivoco. Que le he ido al círculo y no era. Vale. Eso se meterá. Ush. ¿Qué es eso? Un trampolín. Ay, ay. No. Para. Dios. Me pongo nervioso. Ojo puta. Me la he querido liar. Salto y salto. Vale. El checkpoint. El checkpoint nunca viene mal. Mirad cómo me ha puesto. Esperate. Que lo investigo. Pi. Pi. O. Pi. 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 Vale. Tengo que ir ahora. Ahora. Ah. Tu puta madre. Tengo que ir de una en una. Aquí no hay doble salto. Pensé que me doble salto. Eh. Vale. A ver. Aquí. En el. En el abrojo este. Joder. Tú. ¿Por qué me te has tirado si no se me ha quitado? Un momentito. Un momentito. Que me suena el móvil. Vale. Ya está. Perdón. 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 Me merezco quemarme. Cinco vidas. Como cuando reinicias en el Super Mario Bros. Vale. A ver. Quítate. Pare. ¿Pero qué haces? Muchacho. Vale. A ver. Aquí. Anda tú. Ojo puta. Vale, 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 vale. ¿Y ahí puedo saltar directamente? Sabía yo. Me la han liado. ¿Cómo sabía yo que me daría va el juego este? Dios, pero si es que llego a justísimo. ¿Y no hay un checkpoint? Pues vale, pues vale, pues vale. Aquí, 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 y aquí. ¿Me puedo quedar en la esquina? No. Ahora, 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 ahora. Uy, 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 uy. Nos la hemos jugado. Uy, yo me quedo aquí, ¿eh? No, aquí no me muevo. Vale. A ver. Unas goompas. Mmm, me he quedado ahí. Bueno, yo cuando este chisme no esté con fuego, me tiro. Ahora. Pues viva yo. He tenido suerte esta vez. Vamos, vamos, quiero llegar a la meta ya, por favor. Eh, eh, eh. Vaya coño he jamás dado esto. Vamos a ver. Llegamos arriba. Vale. Aquí. 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 Abajo. Hay que ir muy rápido, muy rápido. Hay un checkpoint. Rico checkpoint. Tú, bicho feo. Déjame en paz. Déjame en paz, bicho feo. Te vas a ganar un tortazo, ¿eh? Aquí no hay nada. Y nada hay. Pues como vaya yo ya no vuelvo, ¿eh? Una, dos. Una, dos para adentro. Vale. Vale. Aquí voy a esperarme. Vamos. La primera vez que veo una cabeza de corchex. A ver. Una, otra. Entra. Esta. Sale. Entra. Esto es muy difícil, ¿eh? Esta, esta, esta. ¡Aaah! Sabía yo que algo malo iba a pasar con él. Otra vez aquí con él. Voy a poner aquí. Para que me deje ir por el otro lado. A ver, esta, todas se meten. Ahora aquí los murciélagos. Vale. Me tiro. Me hubiera dado tiempo, pero bueno. Mejor ser precavido. Que no tenemos muchas vidas. A ver. Estas todas se meten, ¿no? Salen todas. Se meten todas. Aquí tengo que esperar. Aquí, aquí y aquí. Vale. Quieto. Joder, que susto me ha dado. Pensé que me caía. Vale. Y ahora aquí el checkpoint este le cojo. Con cojones. Otra cabeza de la chica. Y... Sale eso. El otro está mantenido. Todo esto va junto. Sí, vale. Vale. A ver. Una. Dos. Y tres. Otra vez. Y otra vez esto. Otra vez esto. Entra. Sale. Entra. Sale. Entra. Sale. Entra. 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 Qué suerte. Hostias, tú. Me estoy poniendo hasta nervioso, ¿eh? Aquí no hay nada. Sí. Hay una cabeza de cortes que no nos va a servir de nada. ¿Qué te haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, muchacho? Qué largo se está haciendo este vídeo. Y suerte que todavía no hay un gino, porque si no... Vale. Entra. Sale. Entra. Sale. Vamos ahí. Esto se supone que tendría que saltar aquí. Vale. Así. Y ahora esto tendría que saltar aquí. El walk. De la chica ya es el tercer. Vale. Aquí tenemos el nivel de la chica. Vamos a meter a Cerno. Vale, 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 vale. Tengo un problemilla, pero esto ha solucionado. ¿Qué es esto? Joder, no me jodas. Estoy alto de saltar sobre las cajas. ¡Vidas! Joder, ha sido esto fácil, ¿eh? Todas las cajas, dos vidillas, unas cuantas goompas. Perfecto. Por favor, que quiero acabar ya el nivel este. No, 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 por favor, no quiero morirme, que me queda poquito, otra vez, con lo que hostia. Vale. Se ha roto el ocio y medio. Y medio. A ver. No. Quédate aquí. Vale, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Más, más chismas de estas. Vamos. No, más, no. Un checkpoint por fin. No te digo. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Hasta abajo del todo, fíjate. Joder. Siete vidas. Oye, no va muy rápido esto, ¿eh? Todo, todo otra vez a repetir Su puta madre Vale, aquí No, no puedo Aquí, no, no puedo Aquí, coño, ya Aquí Y Es que estaba muy rápido, eh ¿Qué hago? Cuando esté entrando te va a resaltar Pues no Me voy a quedar aquí Por favor, no hay una manera de acabar este nivel Que no sea muriendo Joder, veslo abajo del todo, flipa tú ¿Dónde sabes que estos te dan tiempo? Estos te dan tiempo Saltamos Anda, toma el culo Me cago en diez Al final se apago en la Playstation Vale, a ver Salto 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 Vaya Salto Salto No salto ¿Pero para qué saltas? Joder Salto 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 Otra vez Salto 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 Otra vez Salto 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 Bueno, me voy a dar otra vuelta Porque me apetece hoy Si veo que no puedo Pues no puedo Salto No te caigas, cabrón Salto Salto Otra vez aquí Vamos, hostia Un check point Por favor Un check point No me jodas Hijo de puta Me cago en tu puta madre Cabrón Como me vuelva a tirar el bicho Ese Lo extingo Vale, a ver Así 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 Toma el porco ¿Pero por qué va para atrás? ¿Pero por qué se cae? No No, 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 no No, no, no No, no, no Para Ahí Para No Para Para ¿Pero por qué salta? Me cago en la hostia Me cago en la hostia Puta Me ha pasado Muchas veces De Golpear el bicho Y salir rebotado Para atrás Explícame por qué O sea Explícame por qué Vale Que me ha matado Pues muy bien 12 años Para un Puto nivel Del crash 1 Joder A ver Salto Salto Y me quedo aquí Ven pa' acá Bicho Ven pa' acá Ven pa' acá Bicho Bueno No quieres ir Voy yo Ven pa' acá Ven pa' acá Bicho Ven Sigue saltando Ven 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 conmigo No Ven pa' acá Hijo Puta Ven pa' acá Hijo Puta Pues ahora ya me ha jodido Me voy a matar Vale Se ha extinguido Vamos Como hay aquí un TNT Su puta madre Cuántas Nada Vamos Mira dice Ala Me da igual Las cajas Me dan igual Como si son 40 cajas Son 30 Pero bueno Lo han eslomado Al pobre Fíjate Como lo han dejado Vamos Por fin Que nivel Más difícil El otro No hemos durado Nada Pero este Encima es que No te haya hecho Madre mía Yo no sé Yo no sé Que hacer Esto tenía que tener Hola Yo recuerdo Esto tenía que tener 40 likes Solo que no hay 40 suscriptores Pero es que tenía que haber 40 o 50 likes Porque vamos Es que El sufrimiento Que he pasado No lo sabe nadie Antes de nada Vamos a guardar Porque si no Nos pasa como la otra vez Y tenemos que repetir Un nivel Y no es gusto 36% Estamos En el último nivel De esta isla Sunset Vista Ya lo hemos hecho World of the Dust Lo hemos hecho Rock the White También Patatín Patatán Pues eso Para el próximo vídeo Tendremos El reto con Kuala Kong Y ¿Qué es eso? Si Si es que no se ni Que venga Que nos despedimos Que ha sido un placer Que me he cansado Estoy hasta las mismísimas Pelotas De este nivel Sunset Vista Encima tengo que hacer Gemma Relique Y ya ves Anda por ahí Vete a cagarla Bueno chavales Pues eso Nos vemos en otro vídeo Que os vaya muy bien Y Y punto Y se acabó Que nos vemos en el próximo vídeo Que nos vemos en el próximo vídeo